Oh, río, perejas, río, mar Como el vino volverá contigo, mar Y la cesta sobre el mar No creo en esta oscuridad No puedo ganar Siempre he hecho la vida Hoy no soy mi la vida De mi vida De la cima No, no, no Ni siquiera sé Y amaste otra vez Y esa noche dijiste Que yo no podría vivir Feliz sin tu amor Porque tú no estabas De la muerte aquí ya En los momentos difíciles Por fin quedaron atrás Y ahora Puedo vivir en paz Y quiero dejar No me vuelvo a sacar Y no puedo continuar Mi vida normal Y aclarar Ya no me volvas más Soy mi voz de ella Tengo tiempo que él Te puedo amar Y ya no me voy mal Y ya no me voy mal No me voy mal El tiempo de estar